El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, ha anunciado que la empresa Hardkill Sociedad Anónima se encargará de la construcción de una zona verde frente al Centro de Salud de Cablerizas, en la conocida Plaza Ramiro de Maestu. Ha explicado que se actuará sobre una superficie superior a los 1.700 metros cuadrados y donde se eliminarán todas las barreras arquitectónicas existentes. El precio de adjudicación de la obra asciende a los 522.000 euros, con una baja temeraria del 25%. Del mismo modo, ha resaltado Quevedo que este nuevo espacio contará con 6 zonas de esparcimiento que estarán conectadas mediante rampas. Se ha adjudicado ya definitivamente la obra de remodelación de la Plaza Ramiro de Maestu, que es la que tenemos a la derecha. Yo les recuerdo que es una plaza que está en el barrio de Cablerizas, en la zona baja, Batería J, delante del Centro de Salud, y que actuamos sobre 1.730 metros cuadrados. Es una plaza que ahora mismo es muy inclinada, bueno, es plana, pero las calles perimetrales son muy inclinadas y, por tanto, se diseñaba para evitar cualquier tipo de barrera arquitectónica con 6 zonas distintas, comunicadas siempre por rampas. Esta plaza tuvo un precio de salida de 646.000 euros más Ipsi y se ha adjudicado en 483.714 euros más Ipsi, con una baja del 25,13% sobre el precio de licitación a la empresa Jarkil Construcción S.A. Por otro lado, ha informado de que las obras arrancarán presumiblemente a mediados de enero y que el plazo de ejecución de las mismas es de seis meses, por lo que Quevedo confía que en verano cuenten con un nuevo espacio de ocio. Una zona que tendrá recordado juegos infantiles de 1 a 12 años, una pista polideportiva de juegos de pelota, una zona jardinada, mesas de ping-pong o un espacio para que los mayores puedan sentarse frente al centro de salud. Las obras empezarán sobre el 15 de enero. Ahora mismo, una vez adjudicado, hay que formalizar el contrato y darle a la empresa unos días, lógicamente, para empezar las obras, con lo cual será sobre el 15 de enero cuando empiecen los trabajos y la duración prevista es de seis meses. Con lo cual, en el verano ya tendremos una nueva plaza de 1.700 metros cuadrados totalmente nueva y dotada de zonas de juegos saludables y pérgolas, una zona infantil para niños de 1 a 5 años, otra zona infantil para niños de 6 a 12 años, una zona deportiva de juegos de pelota, una zona de mesas de ping-pong y, finalmente, una zona jardinada. Y también, pegado al centro de salud, una zona de estancias con bancos para personas de más edad que en la entrada al centro de salud quieran hacer un descanso. Gracias. 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 Gracias.